Marco Llave tendría al parecer la oportunidad de llevar su fútbol a otra ciudad y es que habrían algunos clubes interesados en sus servicios para la próxima temporada para que pueda mostrarse en otro nivel. Siempre por ahí hay acercamientos de manera, se puede decir, informal, nada concreto de algún equipo de segunda profesional que sería bueno, interesante para mi carrera deportiva. De no llegar a cristalizarse la opción de jugar en segunda profesional el delantero se quedaría en el plantel universitario y buscaría llegar lejos en el fútbol macho edición 2014. Sí, bueno, por ahora, como te digo, la posibilidad está acá en Trujillo, en el Deportivo Pau. Veremos más adelante qué es lo que pasa, pero como te digo, lo Pau tiene la primera opción. Este año deja casi complacido a Marco Llave, puesto que pudo lograr y mejorar algunas de sus metas como deportista, llegando incluso a cuartos de final en la Copa Perú. Sí, creo que este año ha sido muy, bueno, en comparación del 2012, mejor para mí. Después de varios años también llegar a unas etapas finales ha sido importante, y otra vez demostrando que puedo estar en un buen nivel y espero pues este 2014 seguir así y mejorar, ¿no?